El 16 de noviembre de 2009, el sargento primero Luis Ángel León Rodríguez, del ahora extinto Agrupamiento 21 de la Policía Federal de México, desapareció junto con otros siete compañeros cuando se dirigía a Hidalgo, Michoacán, tras ser asignados para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio. Luis Ángel, junto con Juan Carlos Ruiz Valencia, Jaime Humberto Ugal de Villeda, Víctor Hugo Gómez Lorenzo, Israel Ramón Usla, Bernardo Israel López Sánchez, Pedro Alberto Vázquez Hernández y el civil Sergio Santoyo García, salieron de la Ciudad de México y hasta la fecha no se sabe nada de ellos. Para la madre de Luis Ángel, Araceli Rodríguez, la historia de terror no acaba tras la desaparición de su hijo. El 25 de abril de este año, llegó un citatorio dirigido a Luis Ángel para presentarse a una audiencia por violar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, ya que no presentó su declaración patrimonial de 2010. Efectivamente, Luis Ángel, desaparecido desde 2009, fue citado por el órgano interno de control de la Policía Federal para responder por los cargos que se le imputan. El documento está firmado por Jorge Leopoldo Monarrés Franco, titular del área de responsabilidades. Araceli Rodríguez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acudió a las instalaciones del órgano interno, al sur de la Ciudad de México, acompañada de otros familiares de desaparecidos y con una imagen de su hijo. Fue recibida por Jean-Paul Aguilera Reinaud, titular del órgano interno de control de la Policía Federal, que depende de la Secretaría de la Función Pública y por el mismo Monarrés Franco, del área de responsabilidades. Durante la audiencia, Aguilar Reinaud reconoció que no existe una base de datos para conocer en dónde están asignados los policías federales y qué están haciendo. Luis Ángel recibió el citatorio porque su estatus era abandono de trabajo. Porque no tenemos nosotros una base de datos, nosotros, órgano interno de control, que podamos constatar qué situación impera en cada elemento. Si está en una calidad desaparecida, si fue un abandono de empleo, si hay una preventiva de pago. Para mí nomás me mandan, todos estos están omisos o extemporáneos, que son dos situaciones legales en la presentación de la declaración patrimonial. Son las situaciones que impiden que nosotros, como Secretaría de la Función Pública, en este caso, a nosotros nos dan un número de gente que no cumplió con una obligación que tenemos por ley, todos los servidores públicos. En este caso, a mí la Secretaría de la Función Pública me da una serie de nombres, en este caso más de 16 mil elementos de la Policía Federal, que en un momento dado incumplieron probablemente con una obligación de ley. Y tenemos que manejar mayor coordinación, a pesar de que yo soy función pública y aquí es Policía Federal, estas bases de datos, para que no vuelva a suceder. ¿Por qué nosotros hicimos eso? Nosotros no lo hicimos con ninguna mala intención y no lo hacemos en ninguna mala intención con ningún elemento de la Policía Federal. Ahora vamos a tener que trabajar más coordinadamente para que me pueda estudiar qué situación impera en los elementos, para yo cruzarlo con la información que a mí me da la función pública, pues para que no vuelva a suceder una situación como esta, que realmente es desagradable u ofensiva. Totalmente de acuerdo, señora. Pero no es curar en salud, sino que yo estoy imposibilitado o mi titular de la área de responsabilidades en saber qué situación impera. porque finalmente esto es una tortura emocional y psicológica hacia mi persona, hacia mis hijos. Porque cuando esto llega a mi casa, o sea, fue una emoción tan grande, porque mi no están citando a comparecerte al 15 de mayo, entonces ya va a llegar mi primo Luis. O sea, fue un dolor que yo cuando vi, o sea, le digo, a ver, ¿qué es esto? Lo empiezo a leer y veo que le están imputando una irregularidad y ¿por qué? Entonces ahora con esto, de verdad, créame, créame que no tengo palabras. Las palabras que saco son de coraje, de tristeza, de indignación hacia mí, hacia él mismo y hacia mis hijos. Gracias.